Escuchen mi voz en off para presentarla Señoras y señores Como si yo hubiera sido el tío de a todas Pero nunca lo logré yo Viene la mancha, viene la mancha Los figores de un perro Señoras y señores Con ustedes un aplauso Muy grande porque viene La única, inigualable Ella es conocida por todos Como Mauren Salguero La tía Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas Sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en mi En el corazón Baby Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos De distintas sociedades Un aplauso para ti Amor La canción que durante toda la semana Decidió montar King Rivera Para venir a dedicarse A la tía Mauren Salguero Te amo Antes de empezar la entrevista Vamos a Esta hora siempre es pelada Y sus invitados Vamos a aprovechar Porque Pablito Tiene una música romántica Muy romántica Porque Pablito es el papudo ¿Verdad? Sí Es el capitalero Mucha plata Tiene ganado Bueno queremos aprovechar El programa de hoy Para decir que King Rivera hoy Toca un poco nervioso Y distraído Sus manos tiemblan Y como han podido anotar No empezó la canción pasada Porque hoy está Uno de sus amores Prohibidos De su amor ¿Hace cuántos años Fue que estuviste muy enamorado De la tía? Hace como 12, 13 años 12 o 13 años Claro Bueno ¿Qué es su señijo? King dice que Estaba muy ocupada en ese momento Nunca es tarde Cuando la dicha es buena Bueno ahí está King Rivera viene hoy A declararle su amor A la tía Mi amor ¿Estuviste muy enamorado? ¿O era Era como que te gustaba? ¿Le quisiste decir algo Alguna vez o qué? Nunca No dejamos nada Nada Lo que había que decirse Ya se dijo Pero ¿Faltan huevos? ¿Te faltaron huevos? Lo que pasó ya pasó Ah ok Ok Entonces la tía La tía Vale ya lo he pasado Pasado Tu amor No, no, no Me enteré Bueno King Rivera Uno más En la lista De hombres De este país Pero vos dijiste Que teníamos algo en común ¿Qué era lo que teníamos en común? Que en algún momento De la vida Ajá O sea Yo no fui tan lejos como vos De venir a A decir aquí Frente a Costa Rica Y las 27 personas que nos ven Que estaba Estaba muy enamorado De Maure A mí me cautivaba Porque yo ya estaba casado Pero me cautivaba mucho Me cautivo hasta el día de hoy La sensual voz De Maure En Salguero O sea Lo del amor prohibido Era para vos La cancioncita El amor prohibido No, usted fue el que la montó No venga a quitarse los tiros acá Tía, bienvenida Mi amor Qué lindo Qué lindo estar aquí ¿Cómo estás? Me siento muy feliz ¿Cómo va todo? Feliz Todo muy bien Yo estoy feliz De verte feliz Y verte bien Qué dicha Qué dicha Y yo tengo que decirle A las 27 personas Que nos ven ¿Cómo conocí yo a Peladas? ¿Quieres saber, chiquillos? Ay, Dios mío Antes de eso Me dice mi productor Que todo el staff de producción O sea, parece que Has roto corazones En este país Pero a diestra y siniestra Yo no sé por qué Yo también Todo el staff Está diciendo Sí, sí, Peladas Aquí también Y todo Era la mejor De las chicas A todas Bueno, ahí está Mira, yo no me acuerdo No me acuerdo Había un espacio De chismes Hace como 20 años Y a mí me llegó El chisme De que Gustavo Peláez Él te quedó aquí Ajá Dijo que yo era La gordita Más sexy De todo el país Ay, puta caballo Y entonces yo no sabía Si amarlo O odiarlo Despedido ¿Sí o no? No Ay No, te voy a decir No, no, te voy a decir Te voy a decir Utilizamos un término Que por dicha Ya no lo utilizamos Porque éramos muy brutos Y no nos dábamos cuenta De los errores Que cometíamos En radio Y en televisión Y un amigo mío Yair Cruz Ajá Puso de moda En la radio En la que trabajamos El término gordibuena Insisto Para que ahora No me saquen de contexto Porque mañana Escribiendo la teja Y todo un montón De hijos de Dios Gustavo Peláez ¿Qué pasa esos machos? No En ese entonces Hicimos una vara ¿Qué era gordibuena? Entonces dijeron Y yo dije Sí madre Madre de la gordibuena Deliciosa Que tiene Y entonces Seguro te llegó El chisme Sí, así me llegó Pero desfigurado Pero está bien Este A mí me gustó Lo dijimos en ese entonces Después nos dimos cuenta Que no se podía decir No se debe Está muy mal Andas diciendo esas cosas Ahí en todo lado Bueno, pero en aquel momento Estuvo bien ¿Y que te llegaron Solo con el chisme? Sí, solo eso Y después Y lo primero que dijiste fue ¿Quién es ese idiota? Gustavo Peláez De hecho Me dijeron que era colombiano Porque ya eras muy famosa vos Eras muy, muy famosa No tanto No tanto Porque yo me oía Pero no me veía Pero la gente sabía Sí, sí, sí Y te digo que a mí Yo no voy a venir aquí a mentir Porque yo me acuerdo la época Bueno, vamos a empezar a hablar Mauren Salguero Vi que no tenés reparo Siempre que llegan mis invitados Digo su edad Ajá No para nada Cero Todo lo contrario 51 años 51 añitos Y cuatro meses Y cuatro meses Ajá Súper bien vividos Porque además no Yo me siento más feliz que nunca Y más guapa Y más entera Y más realizada Y más libre Y más todo que nunca Hijo de pucha ¿Querés hacer la entrevista sin ropa? Te digo como Te digo Si estamos tan libres Nos quitamos Bueno Este ¿Quién fue ese Pablito? Pablito ¿De Pablo? Está probando Es que él Él los jueves toca en la fira Pero ensaya acá en Cien Pelá El programa de Cien Pelá Eso es un ensayo Para Pablito No creas que él se tome en serio Pero no Aquí viene a ensayar El jueves le sale perfecto todo ¿Qué edad tienes vos? Yo tengo 42 años Ah, sí Sos de otra generación ¿Vos entrabas al cole cuando nosotros salíamos? Éramos como ¿Verdad? De hecho yo creo Supongo que vos ya estabas breteando un poco O breteando acá Porque ahorita vamos a hablar de eso Yo venía llegando apenas a ver qué hacía en Costa Rica Pero Vamos a hablar 51 años Madre de Daniela y Ariel Así es Los grandes amores y tesoros de tu vida Ah, todo, todo, de verdad Dani ya cumplió 23 Ariel tiene 26 Son maravillosas Yo pedí ¿Puedo contar cómo pedí a mis hijas a Dios? Madre, a mí me sorprendió eso Porque Sos una A ver Para que lo sepa la gente En Colombia decimos una berraca Sos una madre soltera muy berraca Me encanta Que se partió el lomo toda la vida Así es Para que no le faltaran nada a sus dos hijas Pero vi la historia De que a los 22 años Pediste tener ya huilas Exacto Porque yo siempre quise ser mamá Yo esa vocación la tenía en las entrañas Y entonces agarré un Chevy Nova 68 Que era el carro de mi papá Me fui Compré un six pack Para ver a qué sabían Y me fui para un mirador en Alajuelita Abrí la primera birra Y le dije Señor Qué irreverente Pero él me hizo Si sabe cómo soy Para qué me hace El señor Ay mira Trajo un guaro Qué bueno Y entonces ya Yo le dije Señor yo quiero tener dos hijas Pero Pero Si no es mucho pedir Que sean mías Y el tan divino Me mandó las dos De dos tatas diferentes Y me las dejó a mí sola Y ahí están Mis princesas Ya son unas mujeronas Yo estoy muy orgullosa de ellas ¿No pensaste que en ese momento Habían dos maes escuchando a otras? No, no, no Y los maes a futuro No, hombre No, no, no Tampoco Tampoco Altimarín No, no, no Mira Voy a echarle el cuento Ya que quiere Y el otro maes también No, no, no Ma, pero la historia a mí me parece muy tuanis Porque El hecho de que Tengas como esa valentía siempre Todavía de que te conozco Para decir Y no esconder Como a veces La sociedad quisiera O empuja A muchas mujeres A Como a tener que buscar ese Cómo encajar en la sociedad En eso Ay no Este Vea lo que le pasó Con una chiquita Y luego con la otra Si no Que hoy digan No, no Fue una decisión de vida mía Total No le faltan nada Son mis hijas Y a ver Que tú cabrasa Total Te voy a contar algo Hace poco vi Un video Les voy a contar ¿Se puede contar Que video? Era un video Ahí random De Instagram Y una de las chavalas decía La enseñanza Para las mujeres Que nos dio Tetris Evidentemente mujeres De mi época ¿Verdad? Porque yo creo que Ivane Ni sabe que es Tetris No, claro que sí ¿Sí sabes? Hermoso No, es que Ivane A Ivane se le ayuda un montón No creas acá Tampoco Idiota En mi familia le decimos idiota A la gente que queremos Yo sé En mi casa me dicen así Pero por la condición Bueno A mí no me quedan Dale, dale Esta chica decía Que tenemos una lección Que aprender de Tetris ¿Qué pasaba con las piecitas Que encajaban? Desaparecían ¿Qué pasaba con las que no encajaban? Servían de base Para otra que no encajara Y otra que no encajara Y si las mujeres Logramos no encajar Y no ajustarnos No vamos a desaparecer Sino que vamos a servir De plataforma Para otras Que tampoco quieran encajar Y que se sientan cómodas Al respecto Querían algo profundo Ustedes Aplausos Más Que de puta vida No es mío Ya cierre este programa Yo lo replico Yo lo replico Pero me parece Me parece Como estilo de vida Una maravilla Para nosotras Principalmente las mujeres Que ya sobrepasamos Los 50 años Porque es que Tavo ya no hay nada Ya no hay cuento Que me coma Ya no hay hablada Que me convenza Ya Todo Lo que hice A mis 20 Y a mis 30 Ya está super No me arrepiento Porque me hizo ser La que soy hoy Pero ya Ya yo puedo andar Por la vida tranquila Ya yo me puedo poner Un vestido baño De dos piezas En la playa Y que todo me guinde Y todo me mueva Se me mueva Este Ya puedo admitir Con absoluta franqueza Que esto no es café Ah no Esto no lo voy a hacer Esta hora Está bautizada Pero desde las 7 De la mañana Para que sepan Este A mí me encanta Y vamos a hablar De Porque tuviste una infancia Digamos Donde había que pulsearla En todo sentido Hubo Nunca hubo Como abundancia Más bien hubo escasez Pero muy agradecida siempre Con todo lo que pudieron darte Sobre todo tu papá En la pulseada Y siempre lo decía Yo vengo de abajo Pero me pela Y si vuelvo Y no tengo nada Vuelvo y arranco Así es Ahora que ya Vives allá En Cerro Alto En Escazú El Lamborghini Que salió hoy Del Pachamo más caro Y verdad Todas esas varas Sobre todo Yo sigo siendo Barrio del Sur Atillo Por la pista Mucha honra Sin rajar Y de verdad Que me enorgullece Mucho mi origen Yo Tengo la formación De las piedras A pata pelada Cruzando el río Y tengo la formación De Barrio del Sur Que tiene vecinos Con pared medianera Donde uno escucha todo No me preguntes Pero todo Y yo creo que eso Te da carácter Te da personalidad Hay una canción De calle 13 Que me encanta Verdad Que dice Este El que Que el que no es de mi barrio Me cae mal O el que no me entiende Porque La verdad es que Para mucha gente Dentro de este medio Que es tan Tan cabrón No falta quien diga Le falta clase Y yo digo ¿Y por qué Tengo que tener Esa clase Que vos esperas? Las expectativas Son terribles Mejor Ajustate A lo que verdaderamente soy O sea Yo prefiero Con toda franqueza Decir Yo vengo Y sigo de ahí En un barrio del sur Donde Me mandaban a vender Culantro En palangana Con pañuelos En la cabeza Y delantal Para echar los menudillos Y vuelva Cuando lo haya vendido todo Esa es mi infancia No me avergüenza Todo lo contrario Me enorgullece Creo que mis papás Me dieron los valores Para poder crecer Sabiendo que la vida Se enfrenta como venga A veces te sonríe A veces no Y cuando no Si la vida te da la espalda Pégale una nalgada O sea De verdad De verdad Con esto que Me pasó recientemente En materia de salud Yo lo que hice fue Retomar Todas esas enseñanzas Que me dieron origen Y base Para entender Que hay cosas Que vale la pena Y hay cosas Que no vale la pena Invertir energía Tiempo Pensamiento Y esa es mi nueva Tal vez no es mi nueva Filosofía de vida Pero por lo menos La recordé Porque siempre fue Pero en alguna parte Del camino la perdí Y ahora dije No Sigo Me extrañaba Yo creo que no hay No hay persona Más difícil de extrañar Que uno mismo Cuando uno ha tenido Una vida En la que sonreía más En la que Estaba más relajado En la que Te gustaba todo Exacto Y ya de pronto Por alguna razón Te perdés Y uno dice No, no Esta no soy Verdaderamente yo Bueno Pues volví ahí Y ahora Más tranquila Me pel La verdad Le he pegado Como tres guamazos Sí, sí Ya me está Siendo el productor Pelada Díganle que En trocho Es el programa También a la tía Ya me están diciendo Que hay que ir nuevamente A corte comercial Pero a la vuelta Vamos a hablar De Digamos que el inicio Famoso Porque sé que hiciste Otras cosas Pero cuando te volviste La voz en off De a todo dar Y a mí me gustaba Mucho algo Porque yo En ese entonces Los que veían a todo dar Que era un montón de gente Miles de personas Y todo el mundo decía Yo a todo dar No Pero todo el mundo sabía Cuál era el baile de moda La chica nueva Y a mí me gustaba Y lo voy a decir acá Y una vez fui a ver La grabación Pero estuve Tras bambalinas Y yo decía Mae Esa Mae Es una rata Con todo el mundo ahí Porque en los cortes comerciales O cuando era voz en off Porque Maureen Tiene un humor Bastante hardcore Y las chamacas Muchas no se daban cuenta Cuando hacían algo Y en el corte comercial Te daba el chiste Y yo me cagaba de risa Viendo la vara Y yo decía Mae Es una rata Es de las mías Vamos a venir a hablar de eso Porque además Hasta en un problemita Se metió por eso Y todo Pero A la vuelta del corte comercial Porque está La tía Maureen Salguero Hoy en Sin Peladas En la lengua Y te miré Inocente Y me enamoré De repente Y supe que eras Diferente Y aquí me quiero quedar Sentía el sabor De tus labios Y el calor De tu abrazo Descansé Tu regazo El maquillaje Y peinado Llega gracias a RS Salón y Spa No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Vane y los titis Vane y los titis Jueves en la fira También en las redes sociales Que ponemos al principio El programa de Kim De Vane y de Pablo Los pueden contratar ya Noviembre y diciembre Para sus fiestas de empresa Ellos si ustedes quieren Llevan sus acrílicos Sus mascarillas Todo el protocolo Y si ustedes tienen la empresa Que ya le vale una Tonga También van sin nada Y vale Ya estamos vacunados Ya están vacunados Desparasitados Con grooming Y todo Expulgados Ya están También Y si necesitan Maestra de ceremonias Para servirles Y si quieren Y si quieren Un show de comedia Porque el porción Porque el porción Está cobrando mucho Hernán Jiménez Está impagable Este De Adrián y yo También podemos ir Por un módico precio Aquí está el combo Completo Para hacerle su fiesta De empresa Comuníquese con nosotros Siempre la hacen La lengua La producción Bueno Vamos a ir con unas Preguntas del público Pero tenés un humor Lo digo porque Me ha tocado compartir Con vos varias veces Y hay una tía Tengo miedo Hay una tía Ante cámaras Que todo el mundo Dice Tan linda Como entiende a todo el mundo Cuando hace esas entrevistas Hermosas De la mujer Costalvicense Y en el mercado central Y en divas Y contame el cutis Y no sé qué Pero madre Usted Cuando dicen Estamos fuera del aire Má Sos bastante Acidita Yo sabía Que iba a usar Esa palabra Sí, sí, sí Sí, sí, sí Humor negro Rico Muy negro Pulsante Sí, sí, sí Aquella vez Ajá Yo digo ¿Qué? Eras consciente De que En a todo dar Jodías mucho A mucha gente Ahí que ni se daba cuenta Que la estabas jodiendo Sí, la verdad La verdad que sí Pero es que además Ya yo estaba vieja O sea, yo entré a todo dar Con 30 Y las chiquillas Estaban en sus 20 19 Incluso 17 Entonces, claro Era como Como muy fácil Joderlas Y por ahí Alguien una vez Se pellizcó Y se enojó Y ¿Por qué sabes? Porque conmigo También se enojó Entonces Había gente ahí Que tampoco También No, pero la sensibilidad Normal De cuando uno está joven Y maduro Y eso Pero bueno Yo era actriz Imagínate ese gremio O sea Ácido Inmediato Pulsante ¿Verdad? Y es que se juntó Con la amiguita suya La señorita Dobles Entonces la señorita Dobles Y aquí la señorita Se juntaban Y eran dinamita pura Una bomba Una bomba Bueno, no vamos a decir Quién fue la que se molestó Aguayana Todas Pero un saludo Para Nicole Nicole, usted sabe Que yo la quiero Hasta el día de hoy Que no Tuvimos un oscuro ¿Verdad? No nos llevamos Pero ya Eso pasó Nos vamos con Preguntas Claro, claro Que sí Señor productor Preguntas Claro, claro Que sí Bueno Estas preguntas Ya no las domino yo Estas son del público Que ve sin peladas en la lengua A ver, a ver Yo sé que no sos fiel Seguidora de sin peladas en la lengua Pero sé que estás muy ocupada también No, no, no Sí, sí, sí Lo que pasa es que O sea, yo tengo dos trabajos Llego a mi casa Atiendo a mi papá Tengo 51 Ya a las 10 Yo estoy chasnochada Mi amor Preguntame algo de divas Para que veas Que estamos en las mismas Toma, estamos tablas Pero bueno Tengo por acá Nos pregunta Edgardo Monge Ajá Peláez Pregúntele por favor Con todo respeto Este con todo respeto Me preocupa A la tía ¿Qué se siente ser una de las mil Más admiradas de Costa Rica? Pausa, pausa, pausa Ok ¿Vos por qué haces? Sí Pablo, maje El va con el ritmo Espero que lo hayan tomado Al enfermazo este No embarque Todos lo vieron Cuando es verdad que todos Ahora sí me entendés Más, Pablo Ahora sí me entendés Más, ¿estoy hablando paja o no? Dígame Y dice Pablo Sí, sí, sí Qué buena pregunta Entonces, ni siquiera la pregunta Edgardo La pregunta a Pablito Maure No sé Música como para Que se relaje Que Pablito No sé La mascarilla No le dije El tono rojo ¿Estás consciente De que puede ser La fantasía De muchos chiquillos De este país? Qué risa No, no me doy cuenta Bueno, tal vez las redes Me ayudan A darme cuenta Pero ¿Qué es una milf? Es que Pablo ¿Qué es una milf? Pablito Pablito Solo como por cultura general Contanos, Pablito Una descripción Bueno, no sé No sé Responder esas preguntas Milk Me encanta Me encanta Me encanta La hipocardecía De este programa Vos sí sabes Lo que es una milf Sí, sí, sí ¿Te molesta o no? No, para nada O sea Sinceramente Me Me resulta como Entretenido Mis hijas me dicen Má, vos sí estás consciente Que sos una milf Y yo Bueno El tema se va así Con las hijas Sí, sí, sí Claro Ah, no, como Pero cuidado, mami No lo queremos Nunca te dicen Aquí no se parezca Con un chiquillo No, no, no Despela Cuando yo las veo Me están bajando el escote Mami Como de Demuéstrese Ah, no, pues tampoco Ah, no, sí ¿Por qué no? No, pero de ahí De ahí sí Tampoco la violencia Sí, sí, sí Mi casa es un matriarcado divino Y mis hijas son súper open Y me dicen Pabonese Y yo, bueno Ya, ya asumí que sí Que son 51 Y que Se siente bonito Estar uno En su 51 Vigente Y Y whatever En todo caso Yo de por sí Ni le saco provecho Porque no te digo Que yo a las 10 me duermo Ah, bueno Sí Sí Pero ya vimos Que no era Amor por Dios Le agregue Si no Ya vimos Musiquita Para la siguiente pregunta Porque ya vi X Pablito De Fernix Pablito Pablito Ahí es donde lo es Bueno, dice por acá ¿Qué dice? Tavo Pregúntele porfa Que qué la hizo Tomar la decisión De regresar a Divas Saludos Buen programa ¿Quién preguntó? Eh Qué mentiroso que es Es una pregunta de él Y se está inventando Un oyente Un televidente No, esa sí Era tenía de forro Esa era tenía de forro Mentiroso que es Bueno, este Volviste porque te dio la gana Estaba yo muy tranquila En la radio Te pagaron los 3 millones Que estabas pidiendo Estaba muy ubicada Muy Muy Uy, iba a decir Un idiotez Iba a decir Iba a decir Con lo que Iba a decir Ni que fuera Iba a decir Que mire Que por eso Echa gente Que suelte el nombre Que por eso Callate Entonces hace poquito Se fue un muchacho Aquí Callate Si por eso Ok Estaba muy tranquila En la radio Muy ubicada Y me llamó Douglas Sánchez Y me dice Mira Este Porque por ahí Me ofrecieron El nuevo Todo Dar Que ahora es Con buena onda Y yo Consideré Por lo menos Al inicio Darle un impulsito Con la voz en off Y entonces Cuando Douglas Sánchez Se da cuenta De que yo estoy Considerando Volver a televisión Cuando ya había dicho Que no Me dice Ah sí Bueno entonces ¿Por qué no volvés a divas? Y yo le dije Bueno depende Y el depende Llevaba un par de cláusulas Ahí Y las dos se cumplieron Y entonces Aquí estoy De regreso Estás feliz Te veo Si vi Vi esta semana El programa Solo porque venías Para acá No si lo vi Si lo vi Pero es que Me aburro rápido No lo logro En serio Hay como partes Baboso Cuando vi Empecé a hacer Como chistes Con voz Está como Tuanis Pero No soy del público No y la verdad Es que Hasta esa hora Estuvo ando bola Con mi hijo No sé Hay más preguntas Claro pero el productor Me está diciendo Ve a la hora Porque nos faltan Muchas cosas Esa pregunta Si era mía Porque te quería Pero sé que estás Muy realizada Tu 51 Como nos contaste ¿Qué te hace más feliz Ahorita? ¿O qué te haría más feliz? ¿La tele? ¿El teatro? ¿La radio? ¿La locución comercial? ¿O un casting de MILF? Yo puedo dejar todo Y quedarme solo con la radio Solo con la radio Perfectamente En la caliente De 9 a 12 todos los días Así es De lunes a viernes Y los sábados De 10 a 11 de la mañana Bueno aquí está la caliente De 9 a 12 O sea Me refiero La emisora Representada por Mauren De 9 a 12 Y los sábados de De 10 a 11 De 10 a 11 Así es Para que sigan pensando Y se imaginen La voz está ahí El si proyecta El si proyecta tanto ¿Verdad? Gracias Claro Por nuestras preguntas Para el día de hoy Pasate vos también A Claro Pospago Y recibí 50% De descuento Por 3 meses Al adquirirse el nuevo O 25% Por 3 meses Con su cel actual Claro te presentó El Friendly Topic Claro que sí En un momento En un momento de la vida Llegaste a tener Hasta 3 trabajos Me acuerdo Así es Y pulsearla todo el día Y llegar Y a descansar El otro día Volví y dele Y tener 3 trabajos Para sostener a tus hijos Para salir adelante Yo sé que ya tenés Mucha plata Pero si querés Más plata ¿Dónde? Para irlo a buscar Si querés más plata Te invito a jugar Los productos De la Junta de Protección Social Que siempre están Para hacer el bien Que a propósito Ya pueden ustedes Comprar Ojalá compren A los vendedores oficiales Los números Y los enteros De la lotería Del gordo navideño Que juega el 19 de diciembre Mientras llega La lotería navideña Ustedes pueden jugar Raspas Chances Trismonazos Lo que quieran Y si no ganan De manera inmediata Recuerden que siempre Ganamos todos Cuando consumimos Productos de la Junta De Protección Social Porque siempre está Para hacer el bien Así que Ya vas a comprar Lotequilla Te quedó lindísimo ¿Me extraña? Tengo un aguisote ¿Sí? Sí, sí, sí El 49 El 49 Para el que quieran jugar Y ya lo rastreaste Ahora para este diciembre ¿O no? No, no, no Ahorita Para el que viene Hay que apurarse Porque los números Vamos a los que se van más rápido ¿Para el gordo? Sí Para el gordo Tengo el 43 El 43 Ya está Ya está Bueno, yo Yo este año Logré el 8 El 08 Lo había buscado Mucho tiempo ¿08 por qué? Es el número de mi suerte Y por el canal tuyo Eh, no, no Qué hablar Vámonos a un corte Y ya venimos Sin pelearse En la lengua Más para quedar bien Nada más Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes con él Mi mayor venganza Será 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 Que al pasar De los años Algunos quieren ser los mejores Pero la verdad es que yo solo quiero ser Zoom Búscanos en mundosum.com Accesorio Zoom Presenta Unboxing Bueno, señorita Salguero Vea Vea A ver, ¿qué? Tenemos un unboxing Porque como usted es influencer también Madre, ¿cómo te va con las redes sociales? Muy bien Desde que mis hijas me Me hicieron como una inducción Porque yo estaba en nada Yo tenía como 5 mil seguidores Y ya me explicaron cosillas Y ya Ahí andas, ahí andas Así somos los viajaguardianos Sí, exacto Entonces aquí En YouTube Hacen los unboxings Que es que te dan un regalo en una caja Y entonces en vivo Destapaz Unboxing Ah, sí, es cierto Se nos olvidó el tema del inglés Para que lo practicáramos acá Un buen rato Porque si hay alguien bilingüe Es Mauricio Salguero Y Gustavo Peláez Y algo en inglés acá Entonces Our unboxing From some Do you want me to take the box? Yeah, yeah Okay, here Hey Esto, despeche todo también No falta Era comestible No Tú quieres que yo lo recoja Señoras y señores Accesor de Zoom Acaba de retirarse Espérate, espérate Esto se resuelve Creo que alcanzo Eso Ahí va Eso Era para que los muchachos Que están ahí Para que Pablito Entonces Entonces vos Con la musicita que tenemos de fondo Vos vas abriendo ahí Y decís Panana Y te sorprendes Okay Te ves sorprendente Si no Zoom No vuelve a hablar nada Tampoco hay lingote de oro ¿Verdad? Abrí y sacá Vibra, vibra Vibra ¿Cómo se apaga? ¿Cuál botón le aprieto? Ya, ya, ya Ya lo van a cerrar Donde dice off Donde dice off Ya, ya Pero podemos Yo no tengo inalámbrico Pero es que mal pensados Ay, qué importante Muy importante Muchas gracias Ahí tenés los cases Para celular El Magnet Universal Mount Ya yo soy Ya yo hago así para leer Okay Vamos a ver Cuidado se prende el otro otra vez Sí, ahí lo pico Ah, muchas gracias Hay que tener juguetitos Para que tengas este Qué buena nota A mí me encanta la tecnología No entiendo nada Pero después de que me explican ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Para el aparato importante Ya ese Yo ocupo una horita Porque ya sé Que joder Ay, me siento como una amiga Qué bonito Oh, me encanta rojo Si hubiera traído negro Mejor Ya, ya, ya No, no, no Se nos acabó el programa Ve la chuzada Ve la chuzada ¿Ve? Sí, y ese no lo voy a sacar Por el tamaño Muchas gracias Gracias, accesorios Zoom Por nuestros regalos para hoy Para Maure Qué lindos Algunos quieren ser los mejores Pero la verdad es que yo Solo quiero ser Zoom Búscanos en MundoZoom.com Accesorios Zoom Presentó Unboxing Es petola, princesa Me salió un francés ¿Qué? ¿Salió al aire? Vení porque ya Estaba muy rápida ¿Ya, ya, ya? Mira, lo primero Es darte la gorrita Gracias Ojalá te la pongas En pleno divas En vivo Para vender De por sí No te vas a dar cuenta Porque no lo ves Pero para que veas Porque mucha gente Habla paja Hace poco vino Douglas Ahora vos De que hay buena vibra Entre multimedios Y nosotros De hecho sí Para que se pase De hecho sí Y no quisimos hoy Porque seguramente Ahora la gente va a ver Pero por qué no Lo que le pasa Porque últimamente Te han invitado A muchos lugares A que hables De el micro Es un micro infarto Tres Tres micro infartos Yo no quise darle Mucha importancia Al tema Porque yo vi Que la tía Llegó fue tapis Ese día Y convenció a todo Costa Rica Ya que tuvo Micro infarto Llegó fue tapis Llegó tapis Y donde vio Que podía venir sanción De multimedios Se echó esa hablada De los micro infartos No mentira Pero parecía Yo estaba muy bien entrenada Y las chiquillas pensaron Igual que me estaba haciendo La borracha Porque tengo como una Porque ya había llegado Varios ensayos No, no, no Porque es que Soy actriz idiota Entonces me sale muy bien Entonces ellas pensaron Pero no Sí, sí ¿Por qué mañana en divas No haces Y los Que se caguen ahí En vivo las dos Sí, sí, sí Buenísimo El viernes El viernes Porque mañana se van a dar El viernes Tía Pero lo ves Estoy feliz de que estés acá Vos sabes que te quiero un montón Igualmente amor Te deseo lo mejor Gracias May, si está tomando Guarro O sea, ¿cuándo fue un secreto? Lo dice porque está picado Porque no le ofrecí ¿Quiere mi amor? Es un yo Tome 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 para que vea Que está sonando ¿Soy yo? Yo lo quiero Esto es sin pelas en la lengua Maestría Tome, no se pique Y tome ¡Salud! 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 ¡Salud!